¡No! ¡La bajada! ¡No! ¡Tira! 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 ¿Cómo está? ¡Oh! ¡Y amo! Una cabezona... Impresionante cómo tiró. ¡Qué bajada! ¡No! 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 Impresionante. ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Conservadora y los fundamentales, acá les voy a encarnar. De paso les voy a mostrar que para ir en un calladoble hay que tener la clara y estar sincronizados los dos. Bueno, ahí está, porque se habían caído los muchachos. Ahí van, vamos, hoy entran sin remar. Bueno, llegamos con esta, con la carnada, ahí, cortamos una tirita chiquita, de anchuita y langostino, la pasamos por la pata del anzuelo, ahí va. Esperemos que no se forme rápidamente la peluca. Hilo elástico, guarda que se puede, a ver cómo se me había salido. Le damos unas vueltitas en la pata del anzuelo, ahí va. Le pego, me gusta la parte plateada para afuera, hacemos el tipo sandwichito. Este no es el triple, un sandwichito común. Y vamos a ver si se prende alguna corvinilla. Pim, pam, pum, miren, miren qué, qué belleza. Vamos a ver, guardamos conservante para tener carnada para la próxima. ¿Te enganchaste? Te enganchó, hay un enganche. Vamos a ver, guardamos la pata del anzuelo. La especie que faltaba. La especie que faltaba. La asciita varilete. Variadita la cosa viene Esta es una raya con peluca Esta es una hembrita Ahí tirando de costa Imposible Miren la cantidad de alga que se le juntó Imposible Se ven manchones ahí De alga Miren lo que es esto Que increíble Cosas de la naturaleza No se puede creer lo que levantó de pasto ese hombre Miren lo que es eso Cinco kilos de pasto Miren lo que es Está para entretenerse El sargazo criolio Miren lo que es Que lindo La verdad Bueno viento de tierra Rayita Una moteadita Bueno por lo menos No vale Bueno es lo que hay Es como traer una bolsa de residuos Pero algo es algo A ver la surfeada ahí No muchacho No 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 rompe ahí Tiene que salir más para acá Y no van a agarrar la Sí Salir más para acá Si no tenés que surfear la ola No ya no hay olas Nada Está tranquilo Si salís más al medio Ahí sí surfeás una ola Ahora si salís de acá Acá Si salís pegadito ahí No tenés olas ¿Por qué? Porque las piedras de acá Te la Te la frenan Blum Desequilibrio Que mantiene el equilibrio ahí Si caen Si Uno va para un lado El otro tiene que ir para el otro Porque si no Los dos caen Ah perdieron el equilibrio Vamos Ahí agarró pasto Sebastián Tiró Tirás un poquito más lejos Y ya hay más pasto Acá yo por lo menos No No he tenido movimiento Con la caña Porque te das cuenta Cuando está el pasto Porque hace resistencia Y Te mueve el nylon A ver vos ¿Y qué? Puede ser la rayita Raya con peluca Sí Pes un toquecito De ese chiquito Ahí lo vemos en acción Tirando bien cerca Un toque muy sutil Así bagrecito El bagrecito No podía faltar Con viento de tierra Seguimos sumando Bien, bien Como bueno Eh Parecía Que con mi garganta Levantada y probando Quintos de tierra Intervención Ibió Quintos de tierra Quintos de tierra La cucha, la lucha Media flacucha, pero curvina el fin Bueno, vamos completando una linda cornada Mirá que flaquita Es espectacular Para el fotograma Ahí A ver El borde Bueno Ahí va Incluso poca pelea, viste Pero bueno, está muy flaquita ¿Vos la querés o la...? Yo te la doy si querés ¿Pasa el filet? Bueno, va para el filet Sale un filet largo, eh Hoy le aviso los piques a Marcelo Ahora A ver Ah, tuvo un pique No sé No No Pico y voló Miren que me engachito Bien Miren que me engachito Está variadita, está entretenida Eso es por el viento noroeste Mira que lindo me engacho Uno de los pocos que he filmado acá Mirá, no es posible Ah, como estamos Mirá No el fatiaje Hagan las apuestas Ahí lo tenemos a Marcelo Apo en acción A ver ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Vamos! ¡Corvina! 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 ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Ah! Pero te olvidaste algo Pero pará, pará, pará Te falta algo de la corvina Te falta algo de la corvina No, pero esa es casi la mitad No es rabona, te falta medio cuarto Tiene el piojo Tiene el piojo y claro, pobrecita No puede navegar mucho Ahora vos fijate Después dice que los pescados se mueren La naturaleza es impresionante Pero realmente falta media corvina Mucho más que la cola y toda cicatrizada Mirá Qué increíble la naturaleza Impresionante Ay, dejá el oquillito Marcelo el 5 No, no se meca ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Media corvinita Hablando de cola O sea, ¿qué pescaste? ¿Dos pescaditos y medio? No, pescaditos y medio Casi una corvina Qué increíble Mirá vos lo que es la naturaleza No, pero a esa le falta un poco Mirá, yo todavía no subí el video Del otro día Ya sé Marcelo Escuchame, agarré ¿Sabés lo que pesqué? Una pescadilla con las agallas rotas Ah, sí Ya había No, había agarrado una corvina una vez El otro día Tenía la Y yo la mostré bien Para que vean Ay, si tocas las agallas se mueren Sí, sí Los peces son mucho más fuertes De lo que uno piensa Sí No te voy a decir Que si le arrancaras las agallas Pero Yo he visto sin cola Pero no sin tanto No, eso es casi Es casi medio cuerpo Sí, es mucho ¿Qué va a ser? ¿Tendrá otra oportunidad? Dale, sí A ver si pescás la otra parte La rayita No tenés tanto pasto Una raya como un macho Muy chiquitita Nunca había agarrado una así Es macho Ves ahí la Agarrándola Sí Muy chiquitita Nunca había agarrado una así Bueno Parece que está variadísima la cosa Lo mejor del pasto Que no hay tanto No, la bajada No, ya me... Mira, 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 mira Como está hoy Apo Una cabellona Impresionante como tiró Qué bajada No, no, no Impresionante No Uuuu 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 No, impresionante Mirá, mirá, mirá Lo jaja estrella Estrella, estrella Estrella No, qué bajada Qué corvinaza Acá me la juego Que no me va ni una ola No, se te fue No Se fue No 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 te puedo creer Qué lindo Abajar ¿Ves? ¿Qué se siente perder Semejante Ves? Jajajajaja No 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 Gracias por ver el video.